Este ha sido el enfado de Toni Kroos con el árbitro y el jugador del Legpit, Jack Ebrahim, que marcó un golazo a lo Messi contra el Legpit, el único gol del encuentro, pues se lesionó, notó un golpe, aparte dice que se le subió el soleo, parece que no es nada grave, pero bueno, habrá que esperar, también puede ser que aunque no sea grave, pues se pierda 5 semanas de baja en los peores pronósticos, y bueno, pues a Toni Kroos no le gustó que el Legpit no tiró el balón fuera cuando se lesionó, incluso estuvieron a punto de marcar en un contraataque, y al final, como hemos dicho, pues Brian se tuvo que ir lesionado, y por eso se enfadó Toni Kroos tanto con el árbitro, que pasó bastante la jugada, con el jugador número 8 del Legpit, que me podéis decir quién es, yo no lo sé, y esto fue lo que ocurrió. Un Toni Kroos que en la víspera del encuentro, en la rueda de prensa previa al partido, al salir de la sala de prensa donde entraba Encelotti, se hicieron una broma sobre el tiempo de renovación, dijo que le renovó hasta 2028, y yo creo que esto es un vacileo de Toni Kroos que se retirará a vuestra temporada, o la que viene después de la Eurocopa, y bueno, quiere dejar a lo Zidane en todo lo alto, esperamos que no sea con un cabezazo, y vamos a ver la broma, la vacilada de Toni a Carletto. ¡Gracias! ¡Gracias!